Atención, porque la caída de Bitcoin acaba de empezar. Bitcoin había formado una especie de triángulo alza en gráfico de una hora, el cual rompió la alza, pero para sorpresa de nadie era una ruptura falsa y realmente Bitcoin ha empezado a caer ahora, desde los 65.500 hasta los 64.000 y más para abajo. No nos debería de pillar de sorpresa ya que en el boletín cripto de esta mañana ya hemos comentado que había mucha liquidación en esta zona, ahora lo comentaremos en detalle, que era muy posible subir a esa zona, liquidar y a partir de ahí empezar a caer. Así que si no estáis en el boletín, os recomiendo mucho entrar, tenéis el link en la descripción. Antes de empezar también con el directo, empezar con el análisis, básicamente recordaros también algo muy importante y es que en una hora y media más o menos de que veáis este vídeo, estaré en directo tradeando. Tradeando en vivo, con una cuenta mía personal de 50.000 dólares. Y eso no es todo, sino que vamos a sortear parte de los beneficios generados en la cuenta de trading. Si genero, me lo invento, 2.000 dólares, tiraremos un dado a ver cuánto beneficio sorteamos y sorteremos ese beneficio entre uno de todos vosotros. Así que vamos a estar haciendo esto durante toda la semana, ofreciendo mucho entrar, ¿vale? Y ahora sí, empezamos con el análisis gráfico semanal. Vemos que Bitcoin básicamente tiene el MACD, en este caso, recién cruzado a la baja. Esto es algo negativo, ya que bueno, nos hablaría de que podríamos estar un mes incluso, o más tiempo, laterales o cayendo en esta zona, ¿vale? Eso es lo que nos diría el MACD. Por el otro lado, el RSI es cierto que no nos dice nada, pero sí es cierto que está al límite, ese RSI está al límite, al límite de empezar a formar divergencias alcistas. Así que una de cal y una de arena. En gráfico semanal no hay mucho más que decir, por lo menos, por ahora, seguimos bien. Bien, mientras cerremos velas semanales por encima de 60.000 dólares, seguimos bien, ¿de acuerdo? No hay mucho más que comentar, seguimos completamente laterales en esta zona. Gráfico diario. Aquí hay cosas bastante interesantes que quiero comentaros, ¿vale? Lo primero, el MACD recién cruzado al alza. Totalmente lo contrario que vemos en gráfico semanal, ¿vale? Algunos me preguntáis, si el semanal está a la baja y en diario está al alza, ¿a qué le hacemos caso? Bueno, si tú quieres la mayor seguridad posible, estaré bien que ambos temporales te dijeran lo mismo, ¿vale? Si no es el caso, normalmente el gráfico diario ocurre antes que el gráfico semanal. Así que, si primero va al alza y luego el semanal va a la baja, pues primero Bitcoin podría subir para luego seguir corrigiendo, ¿de acuerdo? Funcionaría algo del estilo. En este caso, el MACD totalmente al alza, perfecto. Y en gráfico diario, ¿vale? No tendríamos, se estaba formando aquí una divergencia bajista entre estas dos zonas porque el RSI subía. Pero justo la vela diaria de ayer cerró por encima también. Así que, divergencia bajista ya no hay en el RSI. En este caso, tiene pinta en gráfico diario de que Bitcoin sí podría seguir subiendo. Esto no implica, esto no implica y esto es importante, que lo que estamos viendo básicamente aquí de lateralidad y ruptura falsa por la parte de abajo es lo mismo que vimos aquí, lateralidad, ruptura falsa por abajo. Ahora mismo estaríamos básicamente en el mismo punto que este de aquí, donde estuvimos completamente laterales en esta zona durante unos 10 días. También tiene sentido, conforme lo que estamos viendo en el gráfico semanal, ¿vale? De que el precio necesita descansar un poquito. Y lo veremos sobre todo también en gráfico de 4 horas y 1 hora, como el precio, sí, realmente necesita descansar un poquito. Y cuando descanse, conseguirá suficiente fuerza para hacer el próximo movimiento al alza. Pero por ahora, es cierto de que ese movimiento al alza tiene pinta de que va a parar ahora mismo, ¿vale? Si vamos al gráfico de 4 horas, serían cosas bastante interesantes. Primera, el MACD recién cruzado a la baja. Bueno, no se ha cruzado todavía, habría que esperar el cierre de vela. Quedan 3 horas, queda mucho tiempo. Pero es cierto que no pinta bien, ¿vale? Y sobre todo, no pinta bien sabiendo que, si vamos al gráfico de 1 hora, el patrón ha hecho una ruptura falsa por arriba primero y ahora está rompiendo hacia abajo. Eso implica que vamos a ver más correcciones. ¿Correcciones hasta qué punto, CryptoRug? Pues hasta la zona de 61.000, 61.100 dólares, es donde yo esperaría que Bitcoin se parara. Una vez estar ahí, estar laterales durante unos días, ¿vale? No creo que vayamos a bajar mucho más. Tampoco creo que vayamos a rebotar de golpe. Al fin y al cabo, si vemos también el RSI, vemos que estamos en sobrecompra, en zona muy cercana a sobrecompra, con divergencias bajistas, en 1 hora, en 4 horas, en 2 horas, en todas temporidades menores a 4 horas, ya había divergencias bajistas y también teníamos sobrecompra en esas temporalidades, ¿vale? Por lo cual, en 4 horas, divergencia bajista, MACD para abajo y el patrón que está, esa línea de tendencia que está haciendo, la está rompiendo para abajo, no tiene pinta de que esto vaya a seguir subiendo, al menos por ahora. Y es normal, sobre todo, después de haber tenido un rebote en cosas de 2 días, de un 15%. Bitcoin necesita un descanso. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Y antes de pasar al gráfico de 1 hora, vamos a ver las liquidaciones, porque os lo he comentado, ¿vale? Teníamos muchísimas liquidaciones en la zona de 65.500 dólares. Y en el boletín está específicamente dicha esta zona, 65.500 dólares. El precio de hoy ha tocado justo, justo, la zona de 65.500 dólares. Y se ha parado ahí. Entonces, ¿por qué sabía yo de esta zona? Pues por lo mismo, esas liquidaciones tremendas que teníamos en esta zona. Son liquidaciones que ya hemos tomado, quedarían algunas pocas hasta los 66.000, ¿vale? Atentos con ellos. Pero es cierto de que esto es añadiendo el 25x, 50x y 100x de apalancamiento. Pero si añadimos también el 10x de apalancamiento, la cosa cambia un poco. Y esto es lo que a mí me produce un poco de cuidado, ojito, porque podríamos no haber visto mínimos de Bitcoin en esta corrección. Y os lo cuento por qué. Por esto que estamos viendo aquí. Voy a quitar mi cámara durante un segundo para que se vea lo mejor posible. Y es que sí, tomamos mucha liquidez entre los 59.000 y los 56.500 dólares. Muchísima de esta liquidez. Todas estas liquidaciones se tomaron y se liquidó a mucha gente. Pero podéis ver las liquidaciones que teníamos hoy, que se veían en rojo en todos los demás apalancamientos. Si añado 10x no es nada, no es nada, en comparación a lo que tenemos hasta la zona de 56.000 dólares. Bitcoin podría volver a bajar hasta los 56.000 dólares y marcar una especie de doble suelo en esta zona, ¿vale? Básicamente, ahora mismo, tal y como está Bitcoin, caer a 61.000, 61.500 por ahí es muy probable. Pero también es muy probable que aguante ese nivel. Pero si los 61.000 fueran perforados de nuevo, básicamente esperaría caídas hasta los 56.000, incluso 55.000 dólares. Es algo que todavía no se puede descartar. ¿De acuerdo? Es algo muy interesante a tener en cuenta. No solo eso, sino que se me ha olvidado, pero en gráfico de 4 horas, como hemos estado subiendo durante el fin de semana, habíamos marcado un gap de los futuros. Esto también lo comentaba en el boletín cripto de hoy. Y se puede ver perfectamente este gap de los futuros que os estoy comentando. Si os fijáis, entre esta zona aquí y esta zona aquí, el precio nunca había tocado nada. Y de hecho, hay una parte del gap que todavía no se ha cerrado o está cerrando ahora mismo. En cualquier caso, ya sabéis cómo funcionan los gaps de los futuros. Si no lo sabéis, tenéis el vídeo dentro del curso de análisis técnico y trading gratis en el canal. Básicamente, estos gaps suelen cerrar las primeras 24-48 horas después de abrirse la vela semanal. Así que, sí, como es el caso ahora mismo, estamos cerrando ese gap de los futuros. Era difícil que Bitcoin subiera mucho más de esos 65.500 dólares, sobre todo teniendo ese gap en la parte de abajo. Que de hecho, ya veis, se está a punto de cerrar por completo mientras grabo este vídeo. Así que, bueno, muy a tener en cuenta toda esta información. Pasamos rápidamente al gráfico de una hora ya para terminar y podemos ver que ya se ha cerrado una vela por debajo de la línea de tendencia. Eso es negativo y pinta de que Bitcoin va a seguir cayendo. Podéis ver perfectamente que la formación que estaba haciendo aquí era una formación de triángulo alcista, pero, ya os digo, no todos los triángulos alcistas rompen al alza, ni aunque todos rompan al alza, no todos terminan subiendo tampoco, ¿vale? Y hay que ir un poco más allá, sabiendo que tú tienes liquidaciones en esta zona de aquí, sabiendo que tienes un gap de los futuros que tienes que cerrar en esta zona de aquí, pues lo que tú te podrías esperar como persona es, vale, ese triángulo alcista va a romper al alza, pero cuando toque la zona de liquidaciones, el precio se va a desplomar. Se va a desplomar y va a ir a cerrar el gap. De esta manera, haces el máximo daño posible. Toda la gente que apuesta por el gap, básicamente, se va a la mierda, y toda la gente que apuesta porque ha roto el triángulo y nos vamos a 70.000, también se va a la mierda. Entonces, pues, es a tener muy en cuenta, ¿vale? Hay que pensar siempre en qué es lo que más daño hace en el mercado y eso es lo que Bitcoin va a querer hacer. Entonces, pues bueno, ruptura falsa para arriba, ruptura real para abajo y seguimos cayendo. En este punto, básicamente, sería tirar un Fibonacci de toda la subida que hemos tenido y esperaría, bueno, hay soportes importantes de los 63.200 dólares, luego los 61.800, 60.830 va a ser muy clave, 60.830 va a ser lo más clave de todo, y luego soportes importantes de los 59.400. Pero ya os digo, en caso de que perdiéramos los 60.800 dólares, cuidadito, cuidadito, porque esperaría volver a caer incluso hasta los 56, a montar ese doble suelo ahí, a montar todas las liquidaciones que tenemos aquí, terminar cogiéndolas todas, para a partir de ahí sí empezar a rebotar una vez más. ¿Vale? En este caso, ya os digo, seguimos con los longs de largo plazo, os los he compartido también por Telegram, para que veáis algunos de los longs y cómo van, que es una locura, más 579, más 517, más 593, más 500... Una absoluta locura, más 770%. Esto se va a mantener durante todo el ciclo, ya lo sabéis. Y nada, recordad por última vez que os comento que ahora, en cosa de una hora y media desde que veáis este vídeo, voy a estar en directo tradeando con mi cuenta de 50.000 dólares en futuros. Y vamos a sortear parte de los beneficios que consigamos. Esto durante toda la semana. Así que nada, dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya interesado, que hayáis entendido un poco los movimientos que ha habido y cuáles los movimientos que va a haber durante las próximas horas, o que más posibilidades hay. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, gente. Adiós, adiós.